El representante del panismo en la Mixteca, Luis de Guadalupe Martínez, denunció la imposición de candidaturas en todos los niveles en Oaxaca por el Partido Acción Nacional. Refirió que en el PAN la militancia se ha quedado sin voz, pues ya no los consideran para tomar decisiones, como en el caso de la designación del expirista Samuel Gurrión Matías, como candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Señaló que en un primer momento se denunció la imposición, pero se solicitará al partido a nivel local el motivo de esta y otras designaciones, aceptando la resolución si es apoyada por la militancia y las expectativas lo colocan como un buen representante, de lo contrario se impugnará ante el PAN local y si se ignora será a nivel nacional. Externar la inconformidad que tenemos muchos panistas del estado de Oaxaca, de la capital de la Mixteca de otras regiones, porque se está dando de manera ya sistemática la imposición de candidaturas en todos los niveles, para senadores, para diputados federales, locales y municipales, sin consultar y sin comunicar a la militancia. La primera acción fue denunciarlo públicamente a través de esta conferencia, la cual agradecemos a ustedes y vamos a entregar más tarde un documento en donde estamos haciendo unas preguntas a los dirigentes estatales para que podamos nosotros tener materia e ir avanzando en nuestros recursos hasta donde legalmente se pueda. Primero es preguntarle al órgano estatal, si no nos contesta o lo que nos contesta no satisface, hay en nuestros estatutos una impugnación interpartidista ante el órgano nacional, si ahí no tenemos respuesta o no es satisfactoria, ya nos salimos del partido y nos vamos a los tribunales, pero eso dependerá de los tiempos en que andemos. Alfredo Castillo Colmenares, militante del PAN y excandidato a gobernador de Oaxaca por el PAN, refirió que esas imposiciones y conflictos al interior del partido podrían ocasionar la desbandada de la militancia, lo que beneficiaría a Morena y a los candidatos independientes. Señaló que aún hay posibilidades de que se logre una alianza entre la candidata independiente Margarita Zavala y el PAN, con imágenes de Daniel García y en información Francisco Márquez, MBM Televisión.